El auge de los vehículos alimentados por electricidad parece un fenómeno del siglo XXI, pero los primeros barcos eléctricos aparecieron ya sobre 1880. Fueron muy populares hasta que llegaron los motores de combustión, pero ahora vuelven a cobrar impulso y con unos paneles solares ya no hay quien los pare. La fabricación empieza con una capa de gel aplicada a un molde, seguida por una cobertura que lleva un producto derivado del vinilo y por último una tela de fibra de vidrio seca. Todos los materiales se cierran luego al vacío. La bomba de succión mete resina líquida para impregnar el material. Se marca un punto seco como referencia para ir controlando si la saturación es total. El proceso de empape tarda unas dos horas. Una vez acabado, se deja secar de cuatro a seis horas, dependiendo de la humedad general y la temperatura. Ya seca, se retira la pieza del molde. Pese a ser ligera y de sólo 6 milímetros de espesor, esta cubierta moldeada es muy resistente. Las cubiertas y los cascos de fibra de vidrio son sólo los cascarones de los barcos. Ahora hay que añadir los detalles. Una cola marina de alta resistencia se aplica a una zona rebajada de la cubierta. Luego se pega una lámina antideslizante. Este material es un compuesto diseñado para que parezca madera tradicional. Pero al contrario que la madera, durará toda la vida del barco. Tampoco necesita mantenimiento y no se pudre. Usan un rodillo para presionar toda la superficie y eliminar las burbujas de aire. La cobertura antideslizante se pega a la zona frontal y trasera de la cubierta. Ahora, colocan el cableado. Para evitar la corrosión y los cortocircuitos, se usa cable marino y se protege en un macarrón de plástico cerrado bajo la cubierta. Esta es lo bastante ligera y rígida para levantarla manualmente e instalarla en el casco. Estas baterías de litio se usan para alimentar los barcos que son más potentes. Los barcos mayores también llevan espuma marina homologada por la Guardia Costera estadounidense. Eso no solo aporta estructura, sino también flotabilidad y hace los barcos casi insumergibles. Como son más grandes, usan una elevadora para izar e instalar la cubierta, cuyo borde encaja sobre el casco. Dependiendo del modelo, usarán baterías de litio o de plomo y ácido como fuente de energía. Para este modelo pequeño, instalan varias baterías marinas de plomo y ácido. Son similares a las que llevan los coches. Las baterías se colocan bajo los asientos. Para lograr un cierre hermético entre la cubierta y el casco, colocan un protector de goma por todo el perímetro. Hay orificios ya hechos para evitar grietas durante la instalación. Los motores usados proceden de otra empresa, que también hace motores eléctricos para coches. La aleta, hecha de aluminio cubierto de goma de categoría marina, encaja directamente bajo el motor. Y la hélice se acopla al motor con una tuerca de zinc. Dos placas de circuitos enviarán instrucciones al motor y una cubierta hermética las protegerá. El motor se instala con tuercas de bloqueo con arandelas de nylon, que evitarán las vibraciones cuando esté funcionando. Una vez instalados los cables de dirección, toda la unidad gira a derecha e izquierda, permitiendo que el piloto guíe el barco. El motor es equivalente a uno de combustión de 10 caballos. Y por último, el toldo se añade a su bastidor. Y si añadimos paneles solares para cargar el barco, nunca nos quedaremos parados. A no ser, claro, que no haga sol y entonces tocará remar.